Y a esta hora me encuentro desde el stand de especies menores del Senaclen y me acompaña César Trujillo, director regional precisamente de esta institución. César, bienvenido a la información de CNC Noticias en este especial de feria. Y bueno, usted ha tenido la oportunidad ya de recorrer gran parte de este stand, como lo ha visto y cada año vinculándose con el tema de la feria del municipio. Bueno, sea lo primero, saludar a todos los televidentes de CNC Noticias, manifestarles que para nosotros es una gran oportunidad. El que nos da la junta de ferias de Tuluá para poder tener un stand donde mostremos todo lo que el Senaclen tiene y puede aportar al desarrollo del sector rural y el sector agropecuario. En este sentido, el stand del Senaclen es un stand que, dialogando con las diferentes personas que vienen visitando las cosas que hacemos desde el Senaclen muy satisfechas de ver las cosas que se vienen realizando. Y en ese sentido, pues yo sí creo que el recinto ferial es la gran posibilidad para que la gente entienda que una institución donde es 100% gratuita, 100% pública, donde hace presencia al Estado con una inclusión social adecuada, nosotros debemos motivar a que las personas se enamoren del campo, se enamoren del sector rural, porque ahí es donde está el futuro de Colombia, el futuro de los países, está en tener un sector agropecuario muy fuerte. No existe ninguna potencia en el mundo que tenga un sector agropecuario débil y por eso Colombia debe pensar en tener un sector agropecuario muy fuerte y que enamoren a las personas para que se queden realizando su proyecto de vida, su proyecto de ingresos desde el sector rural, desde la parte campesina de Colombia. ¿Cómo lograr todo este proceso de sentido de pertenencia desde la institución hacia la comunidad del centro del Valle? Bueno, ahí haremos lo que esté a nuestro alcance, pero la invitación es a que nos articulemos diferentes instituciones y sector privado que permita y que entiendan que la apuesta grande en Colombia tiene que ser el sector agropecuario, que ahí debemos garantizar nuestra seguridad alimentaria, debemos garantizar una producción armónica con el medio ambiente, razonable en el uso de los recursos naturales y de esa manera también apostarle a la paz, porque con la paz se haya acceso al sector rural y con el acceso al sector rural tenemos producción que no nos podemos quedar simplemente en la extracción de la parte primaria, sino en la transformación de los productos para que ese valor agregado en los productos le quede al productor, le quede a la gente campesina y le quede a los vallecaucanos, en este caso a los habitantes de Tuluá. ¿Considera usted, director César Trujillo, que estos espacios son propicios para lo que estamos mencionando? Claro que sí, un recinto ferial donde seguramente pasan cerca de 30 mil personas, son 30 mil personas que están mirando qué es lo que hacemos nosotros en el SENA, qué es lo que queremos, de qué somos capaces y cómo podemos colocar una institución, la más querida por todos los colombianos, orgullo de los colombianos al servicio de la productividad y de la generación de ese talento que Colombia hoy requiere. Hagamos la invitación, director César Trujillo, para que la gente del Centro Inote del Valle que no ha visitado el Coliseo de Ferias venga y sobre todo visite el stand del SENA-CLEM. Bueno, yo quiero invitar a todos los vallecaucanos y a las personas de otros departamentos que logren vernos, que se acerquen a la Feria de Tuluá, una de las mejores ferias del sector agropecuario a nivel nacional, que solamente con ingresar y ver toda la potencialidad que se tiene desde Tuluá ya es una ganancia, pero también invitarlos a que conozcan el recinto que estamos nosotros propiciando desde el SENA Regional Valle del Cauca con el CLEN en Tuluá. Verán que hay una institución puesta al servicio de todos los colombianos para generar riqueza, para generar empleo, para generar posibilidades de ingresos económicos en las familias más pobres de Colombia. Gracias por estar en la información de SNS Noticias, director. Muchas gracias a ustedes, Rubén, y muchas gracias a todos los televidentes de SNS Noticias. Eran las declaraciones entonces de César Trujillo, director regional del SENA para el Valle del Cauca. Seguimos de Feria y seguimos en este especial en SNS Noticias, Teleuro Producciones.